buenos amigos bienvenidos al programa su opinión por favor son las 10 con 5 minutos y estamos hoy a 28 28 de febrero de 1996 nuestros teléfonos el 878 12 80 el 878 30 14 y para cualquier llamada de la isla de cualquier punto de la isla pueden hacerlo marcando el 1-800-981-9266 1-800-981-WCMN su opinión por favor con Rafita González por lo grande un saludo